Centenares de madrileños y turistas han acudido a la tradicional tamborrada con la que la capital despide la Semana Santa el Domingo de Resurrección. Este año, los encargados de organizar el evento han sido el Ayuntamiento de Madrid y la real e ilustre congregación de Nuestra Señora de la Soledad y de San Paro. Vengo de Salamanca, me ha gustado mucho la Semana Santa de aquí de Madrid y la tamborrada ya lo guarda. Estamos muy contentos, nos parece espectacular. Es una tradición grande aquí en Madrid y es un momento muy bonito para nosotros. Los tamboreros y los repicantes de la Cofradía de Jesús de la Humillación de Zaragoza han salido del Monasterio de las Carboneras y han caminado hasta la Plaza Mayor. Allí han hecho sonar sus instrumentos. Con esta celebración, Madrid ha dejado atrás una Semana Santa marcada por las lluvias, pero que este domingo ha dejado una tregua para que los tambores regresen a la calle por última vez.